Robaste nuestra entrevista, ese es precisamente el problema, que se robó nuestra entrevista. Todavía ahora vengo con un equipo de Univision, un equipo de siete valientes reporteros que estuvieron conmigo todo el tiempo. Que se la jugaron, traemos a dos venezolanos que tuvimos que sacar, a Francisco Restieta y a Edgar Trujillo, que son venezolanos y que se juegan la vida, que uno entiende realmente como reportero lo que ocurre. Maduro no es un demócrata. Cuando termina la entrevista a Maduro, después de 17 minutos aproximadamente, se para y trata de ocultar las imágenes que yo le estaba presentando. El día anterior, el domingo, había sacado con mi propio celular unas imágenes de unos niños, unos jóvenes, que estaban comiendo basura, de un carro de basura. Y pensé que yo se lo quería mostrar eso a Nicolás Maduro porque él insistía en que la revolución sigue funcionando, que hay logros de la revolución. Así que en el momento que yo le presento estas imágenes de los niños comiendo basura, él no aguanta más, se rompe, trata tontamente de tapar la imagen y se va. Cuando se va y le digo, ¿por qué no contesta las preguntas? Lo que usted está haciendo no es de un demócrata, lo que usted está haciendo es de un dictador. La primera pregunta fue, ¿cómo le llama a usted? ¿Presidente o dictador? Y eso me parece que marcó el tono de la entrevista. Y después lo estuve cuestionando sobre la falta de democracia en su país, por los fraudes del 2013 y del 2018, sobre la presencia de prisioneros políticos, más de 900 de acuerdo con Foro Penal, o bien las torturas y abusos que hay, de acuerdo a Human Rights Watch, nos pusieron en un cuartito oscuro, cerrado, y luego al resto del equipo de Univision lo dejaron en la sala de prensa con dos guardias. Y luego querían que nos metiéramos en un camión que no sabíamos a dónde nos iba a llevar, y ahí nos negamos. Cuando ellos nos querían subir en un camión y llevar a otro lado, se empezaron a dar cuenta de que la noticia ya estaba en las redes sociales, y entonces ya no pudieron hacer absolutamente nada y nos tuvieron que dejar ir a la hotel.